Hola a todos chicos y chicas Soy Leo, bienvenidos en un día más a Warframe Estamos aquí con Trinity para en este caso Modear otras cosas más Como siempre, básicamente, vale He decidido mostrar las Cronen Dios, ahí viene el típico lagazo del principio Y bueno, las Cronen ¿Cómo se consiguen las Cronen? Las Cronen, Cronen ¿Qué se llama Cronen, verdad? Sí, Cronen, aquí la tenéis, vale Tenemos el plano, venimos, es bastante caro Como podéis comprobar, 65.000 O sea, es uno de los más caros Así que tenedlo en cuenta Si tenéis pocos créditos, pues Es fácil, como sabéis, los créditos son bastante Fáciles de obtener, así que tampoco os preocupéis Mucho, pero bueno, repito Están aquí, vale Lo compramos, conseguimos 20.000 Créditos extra, 1.000 plásticos 1.500 de ferrititas, 2.000 nanosporas Que son sumamente fáciles de conseguir Y lo más difícil seguramente será cristales argón ¿Vale? Porque como sabéis, tenéis que ir al vacío Tenéis que O sea, enemigos con cierto nivel Que son especiales o cosas así Pues suelen dejar cristales argón ¿Vale? Pero supuestamente Con una misión de defensa Y aguantáis más o menos unas 15 oleadas O 20 oleadas Y ya tenéis que tener Bastantes cristales, ¿vale? Así que Bueno, vamos allá He conseguido La, esta No me acuerdo ni cómo se llama A ver, vamos a ver cómo se llamaba Por cierto La Tomcore A ver qué tal No la he probado Pero vamos a hacer también Empezar a probarla Es muy chiquitilla, ¿veis? Es súper rara La tengo que cambiar el color y todo Pero bueno Vamos allá Quería mostraros que Está en equivalencia Con los daños circulares Me refiero Porque como ven Tiene unos daños circulares De 390 52 de cortante 6,5 de impacto Y 6,5 de perforación Y un inmultiplicado crítico O sea, un estado de 20% Bastante alto Y si la comparamos Con las otras que moderen En otra ocasión Que se llama Dexdacra Con las que las iba a comparar ¿Vale? Como podéis ver Tiene una probabilidad crítica mayor Las Dexdacra Pero tienen menos velocidad Y más multiplicador Así que Las Cronin Tienen más velocidad Y básicamente Los mismos daños Como podéis comprobar Así que son bastante Bastante Entre comillas Digamos Parecidas Y equiparables O sea, que se pueden comparar ¿Vale? Así que si no tenéis En caso Las Dexdacra ¿Vale? Si no habéis podido tener La buenísima suerte De tener esta Buenísima Melee Pues Conseguiros las otras Que son las Cronin Que son bastante iguales Bastante iguales ¿Sabéis? Porque funciona muy bien La verdad Y bueno Muchos la conoceréis Porque la habéis visto O la habéis probado Así que Los que no la habéis probado Pues os recomiendo probarlas Y veréis que os van a gustar ¿Vale? Le ponéis un catalizador Como voy a hacer yo Y lo vamos a poner con los mods ¿Vale? Perfecto Vale, vamos a volver a repetir las cifras Nos cuesta 12 de aguante Un ataque de circular Tremendamente alto De 390 Ataque de pared De 260 65 de salto Es muy pequeño Y creo que no hace Onda expansiva Para tirar al enemigo Al sol Hay que tenerlo en cuenta Perdonar Así que Pues eso Un coste de canalización De 5 Daño de canalización De 1,5 O un 150% más Un estado del 20% Bastante alto el estado Un multiplicador crítico De un 150 Probabilidad crítica De 5% Y velocidad de ataque De 1,1 Es realmente alta La velocidad de ataque ¿Vale? Tenerlo en cuenta Vamos a ir comparando Mientras vamos poniendo los mods Para que lo vayáis viendo ¿Vale? Y bueno como he dicho Perforación e impacto Cada una 6,5 Y cortante 52 Vale Vamos a poner el primero El mod de estado Digo de guardia Pero ahora Que es Cruz Géminis Creo que no ha sacado Ningún otro Para este tipo Es bastante fácil De conseguir Así que Como veis Es un mod poco común Pero se puede conseguir Bastante fácil Yo de hecho Tengo ya 10 Más este 11 Así que Tenedlo en cuenta Y bueno Vamos a ir con los otros mods Vamos a ponerle Para que veáis La velocidad Que pueda alcanzar Solamente Con el mod de furia ¿Vale? Dios ¿Qué pasa aquí con esto? Me va muy lento Furia 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 Aquí ¿Vale? Mirad Solamente con este mod Ya tenemos 1,4 de velocidad ¿Vale? Está bien ¿Verdad? Bueno Para que lo tengáis en cuenta Que no son Para nada Pero para nada lenta Incluso con este mod Ya tenemos 1,2 de velocidad ¿Vale? Aunque paramos un 30% Creo Paramos un 20% No un 30% Y bueno Vamos a ponerle Punto de presión Como sabéis Los 3 mods Elementales O sea Tienen que estar Sí o sí Casi siempre Dependiendo Si es muy muy lenta Pues obviamente No le pongamos golpe podrido Pero bueno Pero bueno Como veis Con estos 3 mods Tenemos 166 20 y 20 1,2 Y 1200 de circular 832 de pared Y 208 de salto Así que está muy bien Vale Como tenemos mucho daño cortante Vamos a Lo máximamente posible O sea Lo máximo Lo máximamente Como si se pudiera decir eso Vamos a mejorar lo máximo El daño cortante Entonces vamos a usar Agua fiesta Podríamos usar filo dentado Si nos apetece También Como veis Angasamos 500 Pero bueno Vamos a intentar No ponerlo en principio Y vamos a ver Si podemos Utilizar otros mods Y si en caso Pues Nos salgan puntos Pues ponemos Lo que viene siendo este mod ¿Vale? Bueno Teniendo un estado El 20% Que es suitamente alto ¿Vale? Si le pones más mod estado Obviamente Va a ser mayor Pero me refiero A que va a ser Demasiado Tal vez Si por ejemplo Le ponemos un mod Ya tenemos ya 32 Si le ponemos los 4 ¿Vale? Lo voy a mostrar Para que veáis Los 4 mods Obviamente Debemos poder ponerse Hay falta uno Que es Golpe voltaico Aquí ¿Vale? Con los 4 mods De estado Ya tenemos Un casi 70% Un 68% Pero realmente Es útil Kobe me sobran 6 puntos ¿Vale? Tenemos Todos los model O sea Mod estado Barra elemental Por lo tanto Tenemos daños combinados De radiación viral O la combinación Que queramos Tenemos un daño Bastante alto En base Pero podemos tenerlo Más alto Si ponemos Mod elementales Normales ¿Vale? Y a lo mejor Si nos sobra algún punto Pues ponemos los otros ¿Vale? Pero en principio Yo recomiendo poner Mod elementales De base Si tenemos un estado Bastante alto ¿Vale? Como un 20% Dado que con un mod De estado solamente Ya tenemos un 32% Así que bastante bien Vamos a ponerle Como siempre Tóxico tiene que tener ¿Vale? Podemos ponerle De hecho dos mods De estos Por ejemplo Gas Por ejemplo Ahora le podemos poner Un mod De estado Como puede ser Por ejemplo Tenemos gas Vamos a ponerle Frío ¿Vale? Y nos sobran 5 puntos Así que venimos aquí Y le ponemos Si tengo Por ejemplo Filetalentado Nivel 2 ¿Vale? Por ejemplo Más o menos así Sería una buena Configuración Como veis Tenemos 5591 De circular 3.727 De pared O de pared Sí 931 De salto 5 de canalización 1,5 32% de estado Es bastante alto Uno de cada tres golpes Infundirá Gas Frío Cortante Impacto Perforación Al enemigo Multiplicador crítico De 150 Probabilidad crítica De 5 Es muy baja La probabilidad crítica No recomiendo subirlo Velocidad está Que 1,2 ¿Vale? Perforación E impacto De 20,8 Cada uno Frío De 124 374 De gas Y 391 De cortante Así que Bastante bien Vamos a probar ahora Con la otra configuración Para compararla ¿Vale? Vamos a usar los mismos mods Pero Vamos a poner los Los mods De estado Entonces Vamos a ver si Me... Ah, vale Vamos a ver esto aquí Si me enciendo el cerebro Porque está en modo apagado ¿Sabéis? Entonces tengo que pensar bastante Hasta que se enciende A ver Vamos a ponerle Furia Furia Aquí Golpe podrido Golpe podrido ¿Qué estás? Aquí Y punto de presión ¿Vale? Para que veáis más o menos Cómo cambia Si sale bastante rentable Ponedle los mods de estado ¿Vale? Si no los tenéis todos Pues Nada Le ponéis Yo recomiendo ponerle una forma O dos Si queréis Para maximizarla al máximo Maximizarla ya al tope O sea The topper of the powerful ¿Sabéis? Le ponéis dos formas Y cuando le ponéis dos formas Pues Al tener tantísimos puntos Por ejemplo Con aguafiestas O con furia Tendríamos ya 5 más 4 Serían 9 puntos Podríamos ponerle perfectamente Un tercer mod de estado A nivel 3 ¿Vale? O sea A nivel máximo A nivel 3 A nivel 11 Quería decir De gasto Entonces Vendría bastante bien O Por ejemplo Le ponemos aguafiestas Y a los otros dos mods De elementales Le ponemos otras dos formas O una forma ¿Vale? Entonces tendremos más puntos Que esa es otra posibilidad También ¿Vale? Ahora si vamos a poner El homo de estado Como habíamos dicho antes Para que lo veáis Castigo violento Vamos a poner lo mismo Vamos a poner el gas Obviamente va a ser magnético Porque Es así Y le pongo todos los daños combinados Entonces Pues eso ¿Vale? Y Golpe voltaico ¿Vale? Como veis Vamos a Voy a quitarlo así Para que veáis Porque si no Me van a aparecer los números rojos Todo el tiempo Y no queremos eso Como veis Subir el estado A un 68% Y si lo comparamos con la otra Obviamente Esta va a tener más daño Como veis Tiene 100 más de daño 150 más o menos Más de daño De salto O sea De pared Tiene 100 más también De salto Tiene más o menos Lo igual 31 más Tampoco 30 más Es bastante poquito Un estado menor Obviamente Tiene más O sea Tiene daño frío Pero no tenemos daño Magnético Vamos a sumar los daños Para compararlos Y ver cuál es Realmente más útil Yo creo que va a ser Más útil el de la derecha Que es el que estamos comparando Así que vamos a ver 20 20,8 Más 20,8 Más 100 Vamos a hacer Primero de la izquierda ¿Vale? 366 Con 1 Más 249 Con 6 ¿Estoy equivocando? No Más 249,6 ¿Verdad? Sí 249,6 ¿Vale? El de la izquierda Dando tal de 906 O sea 906 Con 6 Y ahora Si le restamos A esto 20,8 Más 20,8 Más 124 Más 391 Perdón Me he equivocado aquí Un momento 1,8 Más 391 Más 374 Con 4 Pues Salimos Ganando ¿Vale? Con esta configuración 25 puntos Realmente no es tanto ¿Vale? No es tanto Pero bueno Mi recomendación Como he dicho Si le vais a poner forma Ponerle Mod Elementales Pero si no le vais a poner forma Si no le vais a poner forma Dado que tenemos más probabilidad de estado Podéis ponerle esta configuración perfectamente Y va a funcionar muy bien De hecho vamos a ir con esta configuración Para que podáis comparar O sea comprobar que va bastante bien A una misión Y veamos a ver como funciona Así que Voy entrando en una misión chicos Y vuelvo En un segundo Así que Hasta Y bueno ya estamos entrando Estamos en nada más Había una misión de infestación Así que perfecto Eh Como sabéis Magnético no le va a afectar tanto A lo mejor Pero Lo que si le va a afectar Va a ser gas y cortante Así que muy bien Vamos a probar primero La esta La La toncora Esta Ay Dios Quería que era un A ver Bueno si ya Ya está perfecto A ver Dios ¿Qué pasa con Las partículas Loco? ¿Cómo se activa esto? Me parece que ya lo he adivinado ¿Se activa solo? Porque podemos apuntar Me parece muy extraño Vamos a ir con las crujeras O sea Las crujeras ¿Vale? Ahí habéis visto la tal vez circular Bueno Solamente la doble es Como veis La velocidad Es bastante alta Pero tampoco Se recorre mucha distancia No sé realmente por qué Pero como veis El daño es Catastrófico O sea El resultante Mortar Vienen más gente por aquí Espera No sé cuánto le ha quitado Pero me parece que Había un 3 En las cifras O un 5 Bueno No puedo ver mucho Los números Lo digo la verdad Eh, 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 eh Eh A ver Vamos a hacer un ataque finalizado A ver cuánto quita Un ataque finalizado Este me encanta Sinceramente me parece O sea Los chiquitillos No los grandes No ¿Por qué te moriste? Oh, Dios Venga Subiéndome la toncora Ahí a tope Eh, eh, eh Es que me gusta ¿Ves? Vamos a hacerle así Que se quede flotando Vamos a ver el número Vamos a ver los números, eh 900 Bueno, lo veis Es que es brutal Obviamente Si canalizamos más aún Vamos a poner un poquito De energía Para canalizar Como veis Bueno Los golpes Del cruce de mini Ahora lo mostraré Vale A ver Eh Dios Hay un montón de gente aquí Que está ocurriendo Como veis Son Son súper débiles Contra el daño cortante Obviamente Son débiles Contra ellos ¿Sabéis? 1185 Y eso que tenía Un daño base De 900 ¿Sabéis? Vale Perfecto ¿Veis el bug? Mirad el bug ¿Lo veis o no? Ahora se ha arreglado Porque he rodado Porque si no Estamos con el bug Hasta el final de la misión ¡Ay, Dios! ¿Por qué no optimizáis Warframe? Por favor Equipo de programación O sea, equipo de programación Equipo de... Mirad ¿Veis que todavía está bugueado? O sea Se buguean las armas Porque no las tengo en la mano Y después se buguea La canalización Porque no está activada Bueno Subir sube bastante bien Como podemos ver Se me está lagueando Bastante Como siempre En mapas grandes Se me laguea Vale Vamos a Ir despacito Saltamos Y bueno Vamos poquito a poco A ver si llegamos rápido Quería mostrar la canalización Pero bueno No ha habido suerte Hasta ahora No hay nadie Está vacío el barco Bueno chicos Pues como no me encuentra nadie Pues bueno Ah mira Ahora si te deberían venir alguien A ver ¿Vendrán por aquí? No Otra vez Ah no Creía que se me había bugueado otra vez Pero no No tío ¿Por qué? A ver 2.800 3.500 Con magnéticos Sabéis Que no les afecta En teoría 3.500 Un crítico De magnéticos Imaginaos Un crítico De cortantes Dios Al principio No me parecía Que se movían tan bien Pero ahora Veo que si Se mueven bastante rápido Así que Van bastante bien Vamos a hacer Así Para que no me quite Escudo tanto ¡Cecea! Mirad esto Mirad la vida Voy a camisa Así Lo vamos a curar Vale No te mueras No te mueras No te mueras Acabamos Ya Bueno Aparte De que De hecho ¿Cómo se llama esto? Vampiro energía Y obviamente Le ha quitado Muchísima Vida Pero no Realmente Quitaba Todo el tiempo Críticos De 4.000 O casi siempre Daños muy altos Básicamente ¿Vale? Como veis Es rozarlos Con la esquina Y ya mueren Pobrecitos No tienen culpa Están infectados Así que bueno Voy saliendo De la misión Chicos Como he visto Fantástico Repito Son alternativas Muy buenas A las dex furis Digo dex dacra Pero no Me he confundido ¿Habéis visto Que no me ha tirado El suelo? Pequeños bugs Es curioso Porque a veces A lo mejor Ha sido este No creo Ey 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 Que me ha marcado aquí Hay un No sé si es un bug O es que alguna vez Lo arreglarán O no lo sé ¿Vale? En teoría Creo que lo he explicado Ya alguna vez Pero si no Lo explico ahora Con Trinity Por si tenéis dudas Cuando hacemos enlace En teoría No nos pueden tirar Al suelo De ninguna forma posible ¿Vale? No nos pueden Lo que se llama Pues Aturdir ¿Vale? De ninguna forma ¿Vale? Pero Sin embargo Los moas Que tienen Un golpe De estos Radiales Que te golpean Y te tiran Al suelo Normalmente No te tiran Al suelo ¿Vale? No te derriban Pero Si te lanzan Por el aire Cosa que no tiene Ningún sentido Porque Si el látigo Que te tiran Los moas Los ¿Cómo se llama esto? Los antiguos infectados No te arrastran Cuando tenemos enlace Porque deberían O sea No tiene ningún sentido Pero bueno chicos Voy saliendo a misión Ahora sí Y vuelvo a mostrar Los moas Así que Hasta Y bueno Una vez terminada La misión Repito Para comprar el plano Venís aquí Venimos a mercado ¿Vale? Venimos a armas Nos vamos al apartado De planos de arma Como cuerpo Y la tenemos por aquí ¿Vale? 65.000 Repito Lo más difícil Que seguramente tendréis Para conseguir Serán los cristales de argón Porque la ferritura Y los plástidos Perdón Son también un poco difíciles Pero no tanto A lo mejor Como cristales de argón Que son un poquito Más difíciles Un poquito ¿Vale? A lo mejor Los plástidos Sí Los plástidos Para conseguirlo Los recomiendo En ur En urano ¿Vale? Y la ferritita Pues bueno Vais a una misión Buscáis ferritita A tope Hasta el infinito ¿Vale? Los cristales de argón Recomiendo una misión De defensa En el vacío ¿Vale? En voids Cualquier nivel Yo creo que no importa Demasiado Pero bueno Tenéis que estar Por lo menos Unas 20 oleadas Para conseguir Bastantes cristales ¿Vale? Así que Más o menos Y bueno Repito Son comparables A las decks dacra En cuanto al daño cortante Son más rápidas Pero tienen menos crítico Y ya está Realmente Es eso El único de cambio Así que Vienen muy bien Si no tenéis Catalizadores O sea Si no tenéis Formas para ponerle Yo recomiendo Ponerle los mods de estado ¿Vale? Ay Dios mío Puedo ponerlo bien Mejor Adiós Poner los mods de estado Y en cuanto a Esta configuración Va bastante bien Tenemos un estado Muy alto Del 68% Lo único malo que tiene Es que tiene un poquito Menos de daño Y lo otro malo que tiene Es que tenéis que tener Los cuatro mods de estado Y si no los tenéis Pues Recomiendo La otra configuración ¿Vale? No tenemos formas tampoco Pero bueno Le ponemos por ejemplo Dos mods de estado Como por ejemplo Sería Gas Dada que cortante Viene muy bien Contrifectados Y gas también Y por ejemplo Otra configuración Como por ejemplo Sería Un mod Por ejemplo Perdón Que sería Scratchatros ¿Vale? O cualquier otro mod De estado ¿Vale? Que uno por lo menos Deberíais Perdona Dios que me pasa Deberíais detener Y si podéis Podéis subir un poquito más El filo dentado Por ejemplo Hasta nivel 5 Que debería tenerlo Para tener el máximo daño posible ¿Vale? Pero en teoría Serían esos los mods Siempre tener en cuenta Furia Golpe podrido Punto de presión Y agua fiestas O el mod Si tiene daño físico Repito Bueno, no repito Lo digo Si tiene daño físico Ahora sí Repito El daño físico Que más Tenga valor Dentro de la configuración Estándar Pues tenéis que poner En mod específico ¿Vale? Si por ejemplo Fuera Si fuera por ejemplo ¿Cómo se llama este hombre? Impacto Pues tendríamos que poner El trauma pesado O su equivalente Al de 11 puntos ¿Vale? Si fuera perforación Pues le ponemos El de perforación O su equivalente ¿Vale? Ahora mismo no lo encuentro Es golpe rompedor El de perforación Pero no sé cuál es el otro Así que bueno Tenerlo en cuenta ¿Vale? Y después Como he dicho Si no tenéis Los mod de estado Los cuatro O los tres O todos los que podéis poner Pues ponéis Dos mod de elemental Es un mod de estado Que viene muy bien Y el filo dentado Y si tenéis Los cuatro mod de estado Pues también viene muy bien Si ponerle forma Repito Viene muy bien Tiene un estado muy alto Y un ataque circulante Tremendamente alto De 5.441 O 5.591 Respectivamente 3.700 Y 3.600 De pared 6.000 Digo perdón 930 Y 900 De salto O sea 32 y 68 De estado Son los números Que estoy comparando ¿Vale? La perforación Y el impacto Son iguales en los dos Combinamos el daño De frío A magnético Con el eléctrico Y ganamos 249 249 De gas El de los estados 366 El de estado Y si queremos El daño elementales Pues conseguiríamos Daño de frío Daño cortante Y daño de gas ¿Vale? 124 391 Y 374 ¿Vale? Más o menos Así que Nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Por favor Regalarme un like O lo agradecería mucho Si queréis Y si tenéis alguna duda Podéis dejármelo en los comentarios Y tal vez responderla Lo antes posible O comentarosla O agradecernosla Como siempre hago Si queréis suscribir mi canal Porque esta es una de las primeras veces Que veis mi vídeo Podéis suscribiros Es completamente gratis Suscribiros Podéis suscribiros Es completamente gratis Ahora si lo he dicho bien Subo lunes y miércoles Videos de Warframe Martes y jueves Videos de Leach of Legends ¿Vale? Y ya veremos Que empiezo a subir Los viernes Porque tengo que empezar A subir algo también Así que nada más Ahora si Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Y por cierto Que la Lotus Nos acompaña Así que Hasta la próxima